Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la idea de la columna de hoy era un poquito reflexionar acerca de nuestras acciones y conductas frente, por ejemplo, a siniestros viales. En primer lugar, y como siempre, no podemos hacer solamente una lectura de lo fenomenológico sin ir a del fenómeno, sin poder ubicar las razones no visibles, no perceptibles que uno puede ubicar para que no puede situar con un trabajo serio, con lo cual tendríamos que hablar del caso por caso, así que es muy difícil hacer generalidades. Pero sí es importante que podamos ubicar cómo partir de algunas cuestiones y de situaciones que hemos atravesado personalmente o de gente de nuestro alrededor acerca de, bueno, precisamente de conductas un poco extrañas, por decirlo de alguna manera, que a veces nos encontramos frente a algún incidente, un poco relacionadas con personas del siglo XXI, me parece que también nos llama a la reflexión, porque más allá de lo fenomenológico y de lo impactante que puede ser, por ejemplo, cuando uno ve en imágenes en la tele o en ciertos portales digitales, como de reacciones totalmente exageradas, por fuera de la cultura, con extremada violencia. Bueno, evidentemente, la pregunta que resuena ahí está de fondo todo el tiempo, es qué nos pasa. Yo creo que estamos viviendo, y esto lo podemos ver en muchas situaciones, es una decadencia social muy importante. Me parece que en cuanto a partir de poder ganar ciertos derechos, me parece que corremos el riesgo de ubicar solamente la parte de la ganancia y no de la pérdida. Esto lo puede explicar un abogado mucho mejor que yo, pero digo, cuando uno gana un derecho, también pierde, porque pierde otra cosa, quiero decir. Gana algo en pos de perder otra cosa. Cuando yo gano un derecho, quiere decir que ese derecho lo gano yo, y seguramente que otro semejante gane el mismo derecho implica una renuncia de ambos para que algo se ordene. Entonces, la ley lo que hace es poder, a ver, que funcione una terceridad, que ya no sea una cuestión de rivalidad, el más fuerte. Sino que ambos estén atravesados por una normativa, una reglamentación, y eso ordene. Y para que eso ocurra, digamos, se supone que tiene que haber como cierta capacidad de poder cada uno, cada persona, anotarse en esa legalidad, en alguna legalidad. Digo en alguna legalidad porque desde que somos muy chiquitos, en los primeros tiempos de vida y a medida que vamos creciendo, hay ciertas legalidades, ciertas regulaciones, que se van inscribiendo en el psiquismo de cada uno, que hace que, por ejemplo, no sé, un chico le sea posible dejar a la mamá y poder ir al colegio, que le sea posible renunciar a querer jugar al juego que querían los tiempos de ganar un tiempo compartido con el amigo que querían jugar a otra cosa. Un tiempo para dormir, un tiempo para hacer la tarea, un tiempo para pasear, un tiempo para jugar a la play, un tiempo, ¿no? Bueno, y me parece que es algo de una, digamos, de que el modo en que vamos viviendo vaya posibilitando, ¿no?, a que el instrumento de la palabra, sobre todo a partir, yo diría desde el inicio de la vida, a partir de los dos años es mucho más observable en los niños, ¿no? Cómo el uso de la palabra va posibilitando a que el niño vaya pudiendo expresar lo que le pasa, sin necesariamente tener que llevarlo a la acción. A medida que un chico va creciendo y su capacidad de vocabulario se va ampliando, esto le permite armar oraciones gramaticalmente mucho más complejas, usar artículos, usar proposiciones, ¿no? Utilizar correctamente las conjugaciones de los verbos, utilizar cuando corresponde el género, el número, digamos, son un montón de cuestiones arbitrarias, ¿no?, propias del lenguaje, que necesariamente uno tiene que, digamos, que están en la cultura, pero que cada viviente tiene que tomar, ¿no?, para poder ir haciendo su propio recorrido, ¿no?, subjetivo, individual, de cada uno. Y me parece que estamos viviendo un momento en donde la palabra está totalmente devaluada. Y esto lo que propicia es que haya, en muchos casos, con el avance de las tecnologías y demás, una hiperestimulación, ¿no?, de algunos, ¿no?, de algunos órganos sensoriales, como, por ejemplo, lo visual, un mundo en donde hay un extremo individualismo, ¿no? Entonces, en la convivencia con otros es donde surge el conflicto. El individual hago lo que yo quiero, digamos, eso queda como más a cuenta de la regulación de cada quien. Es en la convivencia con el otro, ¿no?, en donde empiezan a haber esos tironeos respecto de hasta dónde cedo, hasta dónde el otro no cede, hasta dónde no puedo dialogar, hasta dónde ese conflicto hace, ¿no?, torna una situación irreconciliable. Bueno, me parece que hay algo de esa decadencia social, en donde, vuelvo a repetir, me parece que hay algo en torno al orden de los derechos, ¿no? Entonces, con esto de que nos expresamos libremente, parece que se habilita cualquier cosa. Y la verdad es que no, ¿no? Yo a veces me enojo mucho cuando escucho, bueno, yo pienso, digo lo que pienso. Bueno, no, hay que tener respeto por el otro, a ver si el otro está preparado para escucharlo, si le es posible escucharlo, cómo lo dejo al otro. Esta cosa, ¿no?, de andar por la vía sin filtro, inclusive también en incidentes viales. Entonces, como me chocaste el auto, yo no te registro, no tengo tiempo para parar, o fíjate, ¿no?, o te rompo el auto, porque yo creo que, ¿no?, el que cometió una infracción fuiste vos, y entonces esta cosa de rápidamente pasar a lo violento y no poder ahí, ¿no?, reparar en que, ¿no?, tengo que quizás a veces pedir disculpas, en que, ¿no?, es como que hay una cuestión media de sálvese quien pueda, medio darwiniana en ese punto, ¿no?, como de la supervivencia del más fuerte. Por eso digo que me parece que hay algo como del orden de la decadencia, en el sentido en donde parece que vamos, ¿no?, en un sentido más al orden de la naturaleza, más que en el orden de la cultura. Y la verdad es que a mí me preocupa mucho por cómo vivimos hoy, pero también respecto a las generaciones venideras. Bueno, por mi parte, me parece que con esto podemos seguir pensando. obviamente que estamos siempre ansiosos de leer, escuchar sus comentarios, que nos puedan compartir, ¿no?, como pequeñas viñetas de situaciones que han atravesado, como para poder pensar y reflexionar juntos. ¿No?, porque, bueno, me parece que a veces está todo demasiado al alcance de la mano, y eso es un peligro, ¿no? y que hay tantos inconvenientes que parece que la justicia como terceridad, ¿no?, empieza como a ausentarse, o empieza, mejor dicho, a notarse su ausencia. Entonces empezamos encima, ¿no?, de los que atravesamos determinada situación a padecer el sufrimiento de que no hay un otro al que uno pueda acudir, ¿no?, para poder hacer valer, ¿no?, sus derechos o que pueda decidir sobre determinada situación y pueda regular algo de eso que se desreguló. Y eso es, ¿no?, como un plus en la situación, ¿no? Este, así que, bueno, esperamos sus comentarios y sus preguntas, claramente, y, bueno, seguimos, seguimos conversando, ¿sí?, en este, en esta, en esta ida y vuelta de movimientos, ¿no?, que nos permiten reflexionar y nos permiten también a nosotros orientarnos respecto a qué temas abordar. Es muy interesante. Les mando un beso. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!